¡Viva la cumbia! ¡Cuénteme! ¡El sabor de la cumbia! ¡Fui, fui, fui! ¡Vamos! ¡Abre son! Para toda la gente sanmarqueña que se encuentra aquí presente Si tú quieres bailar la cumbia Si tú quieres bailar la cumbia Yo te la enseño a bailar Agárrame la cintura y prepárate pa' gozar ¡Ay, dale! ¡Que te vienen tanto! ¡Dale con seguridad! Lo que digo no es mentira ¡Es la pura verdad! ¡Ay, dale! ¡Que te vienen tanto! ¡Dale con seguridad! Lo que digo no es mentira ¡Es la pura verdad! Por allá andan mil sonoras Por allá andan mil sonoras Que a mí me da risa y pena Cualquiera puede comprarla Son de a beso la docena ¡Ay, dale! ¡Que te vienen tanto! ¡Dale con seguridad! Lo que digo no es mentira ¡Es la pura verdad! ¡Ay, dale! ¡Que te vienen tanto! ¡Dale con seguridad! Lo que digo no es mentira ¡Es la pura verdad! ¡Waah! Un saludo para la sabrosa ¡Es la pura verdad! ¡Ay, dale! ¡Que te vienen tanto! ¡Dale con seguridad! Lo que digo no es mentira ¡Es la pura verdad! ¡Es la pura verdad! ¡A todos los bailadores! ¡A todos los bailadores! ¡A todos los bailadores! ¡Queremos comunicar! ¡Que aquí está el grupo, compañeros! ¡No se deje de callar! ¡Ay, dale! ¡Que te vienen tanto! ¡Dale con seguridad! Lo que digo no es mentira ¡Es la pura verdad! ¡Ay, dale! ¡Que te vienen tanto! ¡Dale con seguridad! Lo que digo no es mentira ¡Es la pura verdad! ¡Oye, Ciso! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Que te vienen tanto! ¡Dale con seguridad! Lo que digo no es mentira ¡Es la pura verdad! ¡Ay, dale! ¡Que te vienen tanto! ¡Dale con seguridad! Lo que digo no es mentira ¡Es la pura verdad! ¡Abracón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Señoras y señores Hoy contigo El Huracán de la Costa Bueno, el penúltimo El penúltimo tema Ya para darle paso Al grupo que sigue Vamos a poner Vamos a poner este tema Que le gusta mucho A mi compadre Sergio Sabino Y a todos Y a todos